¿Cómo andan nuevamente? Bienvenides, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vivo. Voy a esperar a que esto se conecte, a ver. Tenemos hoy otra entrevista con una de las protagonistas del fútbol, una jugadora que ahora se encuentra en Australia, así que vamos a hablar con ella. Ahí se va sumando la gente. Ella es arquera de la selección argentina, jugó en River, en Guayurquiza, en Sol de Mayo de San Luis, en un equipo amateur masculino. Actualmente, como decía, está en Australia y además, como si eso no fuera poco, es becaria del Conicet y socióloga. Hoy va a estar aquí con nosotros Gabriela Garton, que ahí lo voy a ver. Recuerden que pueden dejar sus saludos, preguntas, mensajes, lo que quieran. Ahí veo saludos de Rosario. Hola Gabi, ¿cómo estás? Hola Gus, ¿bien vos? Bien, ¿cómo estás tanto tiempo? Bien, están las corridas, pero bien. Sí, hace un montonazo. No hablamos, pero bueno. Me imagino. ¿Recién llegás de entrenar? Recién, recién. Vivo al toque donde entrenamos, así que... Claro. ¿Qué hora es allá? Acá son las 9 y 10. Acá son las 11 y 10 de la mañana, del viernes. Ok, bueno. Buena diferencia, creo que nunca habíamos hecho una entrevista con tanta diferencia horaria, así que genial. Y te iba a decir, esto que decís que vivís cerca, ¿estás como en las inmediaciones del club o vivís en otra parte? No, en otra parte. Y aparte fue como un poco por coincidencia o nada, porque nosotros nos mudamos acá y después me salió la prueba y pues el contrato. Y justo se dio que entrenamos a 5 minutos de donde vivo, más o menos, así que un golazo. Vale. Ok, ¿y ahora cómo está todo el tema allá en Australia? Estás específicamente en Melbourne, ¿no? Sí, estoy en Melbourne. Y acá, no sé, yo esperaba por ahí algo diferente a lo que vivíamos con el torneo de AFA, que por ahí siempre cambiaban las cosas sobre la fecha o te enterabas el miércoles si jugabas el domingo o el sábado y no sabías a qué hora. Y yo dije, jo, ya acá llego a Australia, ya nos habían dado el fixture en diciembre, de acá hasta el fin del torneo. Estamos acercándonos al primer partido, empiezan a haber casos en Sydney, en New South Wales, donde íbamos a jugar el primer partido y empiezan a cambiar todo. Y bueno, por suerte estoy acostumbrada ya a que se cambie todo, porque la semana pasada, hasta el miércoles, íbamos a jugar con Perth, en Perth, íbamos a viajar hasta el oeste de Australia, y nos avisaron para jugar el sábado, después nos avisaron el miércoles o el jueves a la mañana, que en realidad jugábamos con Brisbane en casa, del local. Así que bueno, jugando con Brisbane y bueno, más o menos así, se van ajustando todos según cómo viene el tema del virus, porque acá nosotras jugamos en un torneo nacional, así que jugamos contra equipos de otros estados, y según el estado depende cómo son las reglas, digamos, para entrar o no, no sé. Hay algunos estados que quieren que hagas cuarentena antes de ir, y nada, están viendo cómo hacer todo por ahora, pero no. Claro. Bueno, estamos hablando como para refrescar, y de hecho ya veo que hay algunas preguntas, del fútbol australiano, así que nos vamos a meter de lleno también en eso, y después, digamos, en cuanto a los cuidados que hace cada club, ¿cómo lo están manejando por el tema de la pandemia? Y nosotras, todas las mañanas, tenemos un programa en el teléfono que tenemos que ingresar si tenemos síntomas o no, y si tenemos algún síntoma, tenemos que, o sea, no podemos ir obviamente al entrenamiento, nos tenemos que aislar, hacer un test de COVID, y hasta que tengamos el resultado no podemos ir a entrenar. Claro. También siempre nos toman la temperatura apenas entramos, pero no nos hacen test todo el tiempo, según si tenés síntomas o si estuviste en contacto con alguien, o si estuviste en una zona que dicen que hay riesgo de que haya casos. Acá igual casi no hay en Melbourne, la última es que vi, creo que ayer no hubo ningún caso nuevo, y estaban como en tres casos nuevos por día nada más, así que las chances también son menores por ahí que en Argentina en este momento de encontrarte con el virus. Claro, y después en lo que son los partidos, ¿puede asistir el público o todavía no? Sí, sí, el público, no sé si hay límite en cuanto a cantidad de gente, creo que para los varones pueden tener hasta 50% de capacidad, y tienen que mantener un metro y medio entre grupos familiares, obviamente, si vos vivís en la misma casa que alguien no tenés que estar un metro y medio, pero claro, con gente de otros grupos familiares. Y me interesa, ya que te pregunto por el tema de las canchas, ¿juegan en los estadios oficiales ahí o se asemeja a lo que pasa acá? Y depende, nosotros hasta ahora no jugamos en ningún estadio oficial, teníamos un partido programado para jugar en el Marble Stadium, que es un estadio hermosísimo, gigante, en el centro, pero por todo esto del virus no nos dejan ahora jugar como, acá le dicen doubleheader, que jugamos nosotras y después los varones, y por el tema COVID y el tema limpieza y eso, no nos dejan hacer eso, así que nada, sí, la prioridad sigue siendo los varones. Claro, pero eso, o sea, es como lo que pasaba acá un poco con el que juegue, digamos, la reserva y después la primera el masculino, ¿una cosa así sería? Sí, sí, que jugamos, o sea, que jugaríamos nosotras, ponerle a las 4, y después los varones a las 6 y media, 7, algo así, que hagan el partido justo después en el mismo estadio. Claro, pero tampoco. No, hasta ahora, no, es que no lo permiten en nuestro estado, no permiten que hagamos eso por el tema del virus, por un tema de salud, pero creo que en otros estados sí lo permiten, por ejemplo, así que depende según el estado, las reglas. Pero sí, después en sí, ellas en esos clubes, creo que sí estaban jugando en los estadios principales, era más acá, pero igual las canchas... Sí, depende de cada caso. Sí, ¿cómo? No, que digo, depende de cada caso y cada club. Sí, totalmente. Contame un poco, vos ahora, quiero que aparte lo pronuncies mejor vos, pero ¿dónde estás y también en qué categoría está el club? Estoy en el Melbourne Victory, que juega en, se llama el W League, que sería la primera división, la división profesional, que juega en la Liga Nacional de Australia. Es la misma liga de donde salió Sam Kerr, ella jugaba en Perth. Tenés en el Melbourne City el año pasado, que es nuestro rival principal, nosotros tenemos el clásico, este fin con el City. El año pasado tenían como siete de las titulares de la selección australiana jugando en ese equipo. Este año tienen algunas, pero se fueron la mayoría para Inglaterra. Pero sí, hay buen nivel en la Liga, está bastante buen nivel. Claro. Y te iba a preguntar eso, o sea, ¿es un fútbol profesional más allá del nivel? Sí, 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 totalmente profesional. O sea, si te digo, en cuanto a los cuidados que tienen con nosotras, tenemos las instalaciones a las cuales tenemos acceso, la indumentaria, el cuidado con el acceso a kinesiólogos, siempre tenemos por lo menos uno a mano, a veces tenemos dos. Las canchas, no, lo que vos quieras, en sueldo también, o sea, es otra cosa. Y acá lograron un montón a través de lo que sería el Gremiados Australiano, que le llaman el PFA, PFE, que fue como un trabajo. Creo que se me trabó. A ver, ahí, creo que se me había trabado. Sí. Ahí está, ahí me asusté, perdón, perdóname. Ahí está. No, no me acuerdo que estábamos hablando. Me estabas diciendo esto de que aparte del sueldo, o sea, justo mencionaste la palabra sueldo y se me paró todo. Claro. No, que en todo sentido es profesional. Me llamó la atención apenas, o sea, firmé contrato, nos hicieron pasar toda una serie de pruebas médicas con el kinesiólogo, pruebas de fuerza, de un montón de cosas que nunca había hecho en mi carrera. Obviamente hicieron todas las pruebas también de corazón que hacen en Argentina también, de sangre, pero eso que hicimos con el kinesiólogo y el preparador físico fue todo nuevo para mí. O sea, ya en ese sentido me empezó a sorprender todo. Me había acostumbrado un poco al manejo, a los manejos que teníamos en Argentina y me di cuenta que estábamos muy lejos. Cuando nos dieron la bolsa de indumentaria, al principio nos dieron como un juego de ropa de entrenamiento. Y dije, uy, ya estaba contenta con eso. La tengo que lavar y devolver, ¿cómo es esto? Y nada, después nos dieron todo un bolso con todo lo que podríamos llegar a necesitar. O sea, también llega a faltar algo y el club, el que trabaja con nosotras como tipo manager, es ex jugador de la selección australiana masculina. Y el tipo está en todo, está metido en todo, asegurando que nosotros no tengamos que pensar en nada. Claro. La verdad que es otra cosa. Bueno, eso es un poco, cada vez que hablamos de profesionalización y por qué no es profesional, es esto que decimos siempre, que no es solamente cobrar un sueldo, sino que tiene que haber toda una estructura atrás. Recién cuando mencionabas kinesiólogos, no sé, psicólogos, nutricionistas, es todo un equipo que está atrás del plantel, no solamente cobrar, que un par cobren un sueldo como sucede acá. Y te quería preguntar de todas estas cosas que decís que te gustaron tanto y que realmente hacen que sea un fútbol profesional en Australia, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? No sé, capaz que fue eso de la ropa. Ah, sí, que fue medio gracioso, porque me habían entregado un talle equivocado, me dieron un talle demasiado grande para el pantalón. Y nos habían dado dos pares de pantalones largos. Y uno, yo iba a llevar uno para ver si me podría, por lo menos, cambiar uno para que sea mi talle, y el otro se lo iba a dar a mi marido, que es más grandote. Y cuando voy a cambiar el pantalón, me dice, ¿no querés otro M? Y yo digo, bueno, pero el otro se lo iba a dar a mi marido, creo que no necesito dos pantalones. Y me dice, no, que se quede con ese pantalón y yo te doy otro. O sea, esa mentalidad que jamás nos hubiese pasado, ni en la selección, ni olvidada en el club, pero por una cuestión también de que acá quieren asegurar que la jugadora esté, digamos, que no tenga que estar pensando que no me entra esto, que quieren que dentro de todo estés cómoda y te sientas bien y te podés enfocar en tu juego. Después también el uso de video y estadísticas. O sea, nosotras después del último partido nos dieron toda una planilla con la cantidad de toques de cada una, cuántos pases acertados, pases errados, pases largos, en qué posición de la cancha fue como la posición promedia, digamos, delante del partido. No, sí, y el uso también, eso, como te digo, de video, siempre, o sea, repasamos nuestro último partido y después ya, los días antes del otro, ya estamos viendo qué esperar, digamos, de los otros y cómo nosotros vamos a encarar el partido. Así que, en ese sentido, están bastante más avanzados. Y también, obviamente, el uso de los GPS, así manejan también las cargas, sobre todo las jugadoras. Las arqueras no usamos GPS porque tenemos otro tipo de entrenamiento. Pero, sí, en ese sentido, hasta la planificación de los entrenamientos es diferente. Bueno, la verdad, te digo, al margen de esto, me alegra que también sea así, porque sé que estás teniendo un gran presente. Y es un poco esto, lo que todas las jugadoras esperan, ¿no? Que sea tratado con profesionalismo. Acá, bueno, le comentamos de vuelta a la gente, a quienes se sumaron después, que estamos hablando del fútbol australiano, así que hay un millón de preguntas al respecto. Las pueden dejar. Ahí vi un par que decían cómo hacen la planificación, cómo hacen la parte táctica. Claro, el profe mandando saludos de San Luis diciendo que ya me había olvidado de ellos. No, nunca, chicos. No, ¿cómo? No, sí. Te iba a preguntar, al margen, ¿no? Los partidos, ¿se televisan allá? Sí, todo. ¿La gente es seguidora del fútbol femenino? Acá la gente es seguidora del deporte en general. Aman el deporte. Melbourne, en particular, es como, le dicen como la capital del deporte en Australia. O sea, no importa si es un partido de cricket, un partido de fútbol, un partido de fútbol australiano, a un partido de rugby, la gente va a ir y les encanta. Claro. Son fans del deporte. Y lo único malo es que la mayoría de los partidos se transmiten por Fox y no todo el mundo tiene Fox. Claro. Eso sí es acá. Y lo malo también, o sea, lo que es raro es que solamente es acá donde están esas restricciones. Porque si vos estás afuera del país, vos podés ver los partidos por YouTube. O sea, todos los que están viendo ahora, por ejemplo, cuando jugamos nosotras, se pueden ver los partidos por YouTube. Pero por transmisión oficial de... Están acá, pero acá no se puede acceder a eso porque Fox tiene los derechos. Y lo mismo en, creo que en Nueva Zelanda igual. Así que... Sí, es un poco como, se restringe un poco para que la gente también, supongo, contrate el operador. Pero bueno, algo parecido a lo que sucede acá también. Sí. Y después, aparte, ¿no? Un partido por semana pasan por la TV pública. Que está bueno también. ¿Y cuántos son en total, por fecha? Y somos nueve equipos, así que son como cuatro partidos por fecha. Claro. Ah, poquitos. Pensé que eran más. Y ahora, digamos, en todo este abanico que, imagino, no tuviste también de posibilidades después del Mundial. Una de ellas fue Irago y Urquiza, que ya también vamos a hablar un poco de eso. ¿Por qué después... ¿Por qué Australia? Digamos, ¿por qué Australia fue el paso siguiente? Creo que tuvo un poco que ver con la gira que hicimos acá, que jugamos en el torneo de cuatro naciones a principios del 2019. Me había gustado el país. Conocí a algunas personas acá. La idea era irnos afuera con mi marido en un lugar donde podríamos estar los dos como más estables. Donde yo podría seguir jugando en un alto nivel. Pero él también podría desarrollar una carrera o hacer algo suyo. Y en Europa es muy difícil. Vos ves que las chicas juegan... Mis compañeras de selección por ahí juegan un torneo en una ciudad, después se van a otra. Y es como muy cambiante. Y yo vi que acá en Melbourne... Porque es un poco confuso. Porque cuando hablo con unas amigas ahí en Argentina, me preguntan, ¿y cómo juegas para dos equipos? Pero como el torneo tiene nueve equipos, la W League se juega durante seis meses. Tenés entre pretemporada hasta finales. O sea, los últimos... Hasta la final del torneo. Y después hay otra liga que se llama... Como la liga... No sé cómo se llama... Como National Premier Leagues, se dice. Pero se juega por estado. Y en cada estado tienen como su propio torneo. Y Victoria, el estado donde estoy yo, tienen uno de los mejores de esos torneos. Que se juega como de forma complementaria. O sea, que yo termino de jugar este campeonato con Victory. Y ya a las dos semanas estoy jugando con otro equipo que juega ese torneo estatal. O sea, no se superponen. O sea, son cosas que corren de forma paralela. Claro. Sí, sí. Así que está bueno porque tenés continuidad. Hay muchas posibilidades de... Hay varios niveles también. Porque dentro del estado tenés hasta siete categorías. O sea, tenés la primera división, segunda. Después hay como una tercera división donde hay bastante diferencia con esas primeras dos. Pero la que quiere jugar consigue el club. Y en esa segunda división, esa liga estatal también te pagan. Pero de forma como semiprofesional. Claro. Y en esto que decís de que si querés jugar con seis club, ¿eso también tiene cualquier niña, adolescente, las puertas abiertas a un club si quisiera empezar a jugar al fútbol? ¿O es medio complicado como era acá hace unos años? No. Es interesante cómo funciona. Es como que cada uno de esos clubes estatales tienen categorías infantiles, juveniles. Depende del club, o sea, cuántos equipos femeninos tenga. Pero hay algunos que tienen todas las categorías. Desde las más chiquitas, de seis, siete años. Muchas veces ellas juegan con varones, como en Argentina, hasta los doce. Después hay categorías únicamente femeninas. Creo que sub trece, sub quince, sub diecisiete, sub diecinueve. Y después reserva primera tienen. Claro, o sea, hay un abanico grande de posibilidades si quisieras dedicarte a jugar a la pelota. Totalmente, sí. Bueno, y de paso, ya que hablamos un poco de esto, comentábamos. Vos naciste y viviste muchísimos años en Estados Unidos, donde también, si bien lo has contado un montón de veces, me gustaría que por ahí acerques, digamos, tu anécdota, tu experiencia de cómo es crecer en un país que él, por ahí el fútbol, o sea, el fútbol es el deporte practicado por las mujeres. Los hombres practican que el fútbol americano, digamos, el otro. Sí. Pero cómo es, digamos, cómo fue tu infancia en ese sentido? Y después, cómo fue, cuando viniste acá a Argentina, ¿te impactó que sea tan distinta la realidad acá? Sí. Sí. Yo no sabía que criarte jugando al fútbol no era lo normal como una nena en el resto del mundo. O sea, me imaginé que yo cuando quise arrancar a jugar, mis papás me llevaron al club de mi barrio, me inscribí, me gustó, quise seguir jugando a un nivel más competitivo, me llevaron a un club más competitivo, y nada, así seguí hasta llegar a jugar en la universidad becada. Y una vez que me recibí, tenía ganas de seguir jugando y sabía que tenías posibilidades en Argentina, o sea, por mi mamá, que es de ahí. Y nada, cuando me mudé, me encontré con otra cosa totalmente, me di cuenta que en realidad mi experiencia era bastante bastante única en comparación con muchos otros países, donde el fútbol realmente es el deporte como dominante, digamos, para varones, el principal deporte para varones. Y nada, fue un poco eso, que yo no entendía cómo podría ser que en Estados Unidos sea el deporte casi más popular entre las nenas, llegar a Argentina y que sea algo como casi prohibido para muchas mujeres. ¿Cuántos años estuviste ya en Estados Unidos? Hasta los 22 años. Claro, viniste acá mucho más grande, te topaste con una realidad súper diferente. Sí. No, en realidad fue cuando tuve la primera experiencia con la selección, que tuve la chance de entrenar con las chicas que se estaban preparando para los Panamericanos en 2011. Tuve como una prueba, pero no tenía todavía la doble ciudadanía, estaba en proceso. Y me acordé de empezar a hablar con las chicas, me llamaba la atención también cuando íbamos viajando hasta Ezeiza. O sea, que me contaban las otras compañeras las distancias que tenían que hacer para ir a entrenar, que pasaban por ahí en unas dos horas y media en micro para ir a entrenar, que era para mí una cosa que nunca había vivido eso, un nivel de sacrificio para poder jugar. Y también la falta de apoyo que experimentaban era como... Creo que fue un poco por eso que también me llamó la atención y tenía ganas de una vez terminar la universidad en 2012, mudarme a principios de 2013 y vivir otra cosa. No, en realidad, si bien por ahí las condiciones no eran tan buenas, lo que sí destaco mucho de mi experiencia jugando primero en River, después en Hawaii, es que realmente me volví a enamorar del fútbol. Porque si lo hacés en Argentina como mujer, sobre todo en esos años y antes, era porque realmente amabas el deporte, porque mucho más nos sacabas. Digamos, o sea, en ese momento ninguna tenía sponsor. Me acuerdo de la cantidad de compañeras que teníamos los botines cocidos, porque no podríamos comprarnos nuevos. El club creo que te daba un viático casi de nada. Hasta Wai Urquiza, que en ese momento ya estaba empezando a becar a algunas jugadoras. Tampoco realmente podría brindar algo más que un departamento viviendo con muchas otras compañeras. Así que las que jugaban eran las que realmente se sentían apasionadas por el deporte. Y nada, en Estados Unidos, como es algo, no sé si cotidiano o de fácil acceso o algo así, yo sentí que en la universidad como que se volvió más un trabajo y dejé de disfrutar tanto de lo que hacía. Lo hacía porque sabía que para tener mi beca tenía que seguir jugando, pero no era algo que realmente esperaba con ansias ir a entrenar, o esperaba con ansias los partidos. Creo que en Argentina me contagiaron un poco mis compañeras esa pasión y ese amor por la pelota. Bueno, todo esto que está contando ahora Gaby, no, esto no es chivo igual, digo aparte, ¿no? Pero todo esto que Gaby está diciendo lo cuenta en su libro, en Guerreras, y de hecho justo había marcado una parte antes de preparar la entrevista, que hay una parte, no sé si es la página 171, me levanto por acá, que vos hablabas mucho del discurso de la meritocracia, esto de dirigentes diciendo que si en realidad les gusta el fútbol femenino, hay cosas que es como que se la tienen que bancar, esto de para que tengan algo primero tienen que ganar, no sé, un torneo, un partido, un clásico, y es como que un poco también, imagino que a las jugadoras se les va pegando esa mentalidad lógica, si te la vieron repitiendo hace años, pero ¿te pasó con encontrarte con ese discurso de meritocracia? Sí, o sea, yo creo que los dirigentes no son tontos, saben también por dónde agarrar, porque las que jugamos lo hacemos por amor, y juegan con eso, o sea, obviamente, juegan con ese sentido de, no sé, soportar situaciones hasta de abuso, de negligencia, de lo que vos quieras, porque, ¿sabes? ... Ay, perdón, Gaby, se me está... Hoy internet está funcionando mal, pero... No, capital federal, eh, a ver... ... ... ... ¿Me escuchás? Sí, estoy escuchando. Ah, gracias, perdón, está... Estuvo andando mal todo el día, pero sé que a... Varias personas que viven por acá también, así que, nada, disculpa, disculpen, el inconveniente técnico. Sí, me... Estabas diciendo esto, que muchos dirigentes juegan con eso, con esa... Imagino con ese amor, esa pasión que tienen ustedes, y ahí se me cortó todo. Ah, sí. No, yo decía que creo que el giro, la diferencia... O cuando se empezó a cambiar un poco eso, fue cuando se empezaron a ir jugadoras para afuera y ver otras realidades. Porque también eso, te acostumbras y pensás que... que algo es así y no puede cambiar, pero cuando ves esa posibilidad de que haya... de que pueda haber algo diferente, fueron muchas de esas jugadoras que en realidad empezaron a empujar para que exijamos mejores condiciones en la selección, y eso después empezó, creo, a contagiar a nivel local también, y nada, yo creo que en ese sentido ha ayudado un montón eso. Pero sí, siempre te encontrás con esas que no quieren arriesgar a pedir algo, porque toda la vida aprendieron eso, aprendieron de que la que se queja o la que quiere otra cosa, bueno, que se vaya a otro lugar, o que por ahí ni siquiera puede conseguir para jugar en otro lado. Así que es uno de los obstáculos principales, me parece, a la organización de las jugadoras y también la lucha para mejores cosas. Pero yo creo que el punto de inflexión fue un poco ahí, cuando empezaron a ver otras realidades las jugadoras, y vieron que no era algo imposible empezar a pedir algo parecido en Argentina y traer otra realidad a lo que vivíamos en el torneo local. Y ahí en la selección también. Claro, vos con tu experiencia en Estados Unidos lo viste al revés, básicamente. Y el libro, más allá de hacer un repaso histórico de lo que es el fútbol femenino en Argentina, y un montón de cuestiones sociológicas que, digamos, la sociedad fue cambiando y acompañando todo este proceso, se tratan diferentes historias, obviamente, hablando del club Woy Urquiza, pero bueno, hay un montón de situaciones, de malas condiciones, precarizaciones, falta de profesionalismo, muchas historias dentro del libro. Te quería preguntar si también, una vez ya publicado el libro, te han llegado como situaciones tipo, a mí me pasaba lo mismo, a nuestro plantel le ocurría lo mismo, en otros clubes, o mismo en otras provincias, que no sean Buenos Aires. Sí, creo que las devoluciones que más disfruto son las que vienen de jugadoras, porque también pueden, por ahí, hacer como una comparación con sus propias experiencias. Claro. Lo que sí, la crítica que recibí, y tomo, y acepto, como algo que habría que desarrollar, es por ahí, tomar otro club que no sea Woy Urquiza, porque dentro de todo, es uno de los que mejor trata a sus jugadoras, en cuanto a condiciones, y lo que les brinda, más en la época amateur, digamos, antes de la profesionalización, aunque sigue siendo uno de esos clubes que más intenta dar, digamos, pero igual, es lo mejor entre lo peor, también. Y aparte, es tu experiencia. Hay que halagar, pero también, obviamente, seguir exigiendo más, y criticando siempre, para mí. Pero, hubiese sido interesante, también, por ahí, hacer algo parecido, en uno de los clubes, por ahí, de la B, de la C, o hasta de la primera A, pero por ahí, de los que no están, entre los primeros cuatro equipos, por ejemplo, ver lo que se vive ahí. Pero, bueno, yo, porque tenía acceso a la Woy, y por una cuestión también, sobre el tipo de investigación que hice, que es una etnografía, es como que vos, te metés en un ámbito, y lo vivís, como parte de ese ámbito, y así, también, observás, y, así que, iba a ser medio imposible, por una cuestión de tiempos, y otras cosas, por ahí, hacer lo mismo en otro club. Pero, nada, yo, si hay, alguien escuchando, alguien que tenga ganas de, de meterse en la sociología, antropología, totalmente, a mí me parece que, que hay muchísimo para trabajar, fuera de, del nivel elite, digamos, del fútbol femenino, y, o sea, y también fuera de Buenos Aires, porque obviamente, Argentina es un país grande, y, hay experiencias, hay realidades muy diferentes, a lo largo del, del país, y mismo dentro del, del torneo, entre la A y la C, hay, un mundo de diferencia, así que. Claro, y bueno, igual, a ver, también como decís, esto es parte, el libro en realidad es parte de una, de tu tesis, que después te quería preguntar, ¿cómo, cómo pasó que esa tesis, de la carrera, se transformó en, en guerreras? Fue, fue medio loco, porque defendí la tesis, en diciembre de 2018, me dijeron, lo habían recomendado para publicación, y, a los dos meses, creo que justo después, cuando estábamos en Australia, recibo un mail de, de un editor, de la editorial Capital Intelectual, diciendo, que estaba buscando publicar un libro, sobre el fútbol femenino, que Pablo Alavarza, es mi director de tesis, les había recomendado, mi tesis, como una posibilidad, un posible texto, para publicación, se lo mandé, y creo que a los dos días, el tipo había leído ya, todo el libro, y dijo, sí, lo queremos publicar ya, y era cuestión, de ajustar algunas cositas, pero básicamente, lo que están leyendo, es mi tesis de maestría, y ahora, con la tesis de doctorado, que es una continuación, la tesis de maestría, donde, voy a trabajar también, este proceso, de llegar al profesionalismo, y, y la organización también, de las jugadoras, en la selección, pero, básicamente, va a ser, una continuación, de Guerreras. Te quería preguntar, si se venía otro libro, aparte, bien, ya tenemos la primicia, que, y o sea, seguís tus estudios, entonces, allá, en Australia. Sí, de hecho, este año, fue medio loco, porque, yo tenía fecha, para viajar a Argentina, para cursar, algunas de las últimas materias, que me quedaban, del doctorado, y bueno, con lo de la pandemia, se cancelaron los viajes, y pasó todo a internet, así que, estuve cursando, un par de escenarios, en horarios, pero imagínate, la diferencia, que estaba cursando uno, que eran las 2 de la tarde, en Argentina, así que eran las 3 de la mañana, y me quedé, despertaron a las 2 y media, cursando de las 3, hasta las 5 de la mañana, no, y después de entrenamiento, ¿cómo? y después de entrenamiento, sí, pero se hace un poco, porque, bueno, era una vez a la semana, el seminario, por suerte, y entrenábamos de noche, así que tenía como un rato para, porque fue con otro equipo, no fue con Victory, ahí sí estaría al horno, porque nosotros entrenamos re temprano, tenemos que estar ahí, en el gimnasio, a las 7 de la mañana, todos los días, o todos los días, 5 días por semana más o menos, así que si fuese, si hubiese sido, en este momento, me muero, pero ya terminé de cursar, los últimos seminarios, ya está, me queda nada más que, bueno, nada más que la tesis, pero, ahí está, ya casi, ahí está, Mili, Mili, se suma a todas las entrevistas, una genia, che, Gaby, allá es muy distinto, el tema de los horarios, con respecto a acá en Argentina, ¿para los entrenamientos? No, para la vida, digo, en general. Ah, sí, la cena, es terrible, cena como a las 6 de la tarde, el mejor horario para, para andar por la calle, porque no hay nadie, no hay nadie en la calle, pero, y vos estás tomando mate, ahí con el termo, caminando por la calle, tomando mi cabecito a la tarde, no, no sé, el mate, es re loco, sí, comen re temprano, después, por ahí, más tarde, agarran y comen, no sé, en un salida, o algo así, pero, tempranísimo. Claro. Y aparte de las cenas tarde, ¿extrañías algo de acá? Sí, justo lo estaba hablando con Larro hoy, extraño los bailes en el vestuario previo, y después de los partidos, o sea, acá no bailan nada, o sea, es como, tengo una compañera que se copa un poco, pero yo soy queso bailando, así que, nada, es como que, es otro, otro tipo de interacción también que hay entre compañeras, o sea, y también, no sé si ahora lo siguen haciendo por el tema del virus, pero, el hecho de saludar a todas cuando llegás y cuando te vas, eso me parece que es, es algo menor, pero es, a mí me parece que genera como un lazo, por ahí, qué sé yo, sí, de buena onda, afectivo, sí, 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 totalmente, claro, bueno, una de las primeras notas que hicimos por acá, por el vivo de Instagram, fue a Dali, que contaba que ella llegó allá a la UV, y ponía la cumbia en el vestuario, y claro, es un contexto totalmente distinto aparte, pero bueno, es por animar un poco también, sí, es que animar un poco, y hay un par que se copan, pero después las otras es como que son más vergonzosas, no, y lo mismo, o sea, te juntás, por ahí a comer algo, a hacer un asado, ponen música, pero nunca sale baile, nada, se quedan sentadas pensando un tema como, por ahí vos estás así, pero nada, nada, nada. Claro, claro, muy distinto, bueno, y vuelvo un poco acá, a lo que era, a un tema que me quedó ahí, y de paso, te leo una consulta, ¿cómo es el entrenamiento específico de arquera? ¿Muy diferente a Argentina? Pregunta a una escuela de arqueros. Allá tienen... Lo que sí puedo decir es que, tenemos preparador de arqueras, que está en todos los entrenamientos con nosotras, eso es diferente. No sé si todos los clubes ahora, o algunos clubes tendrán ahora, un preparador específico para las arqueras, o una preparadora, pero en la UAI era cuando se podía, porque había un solo preparador de arquero para todo el club, pero nosotros tenemos uno que está, se dedica a nosotras únicamente. Claro. Pero no, en cuanto a filosofía de trabajo y entrenamiento, es muy parecido a lo que nosotros hacíamos en la selección, lo que hacíamos en Hawaii, lo que hacíamos en San Luis, yo creo que ahora con las redes, y cómo se está desarrollando el fútbol a nivel internacional, más o menos, obviamente cada preparador tiene su forma particular de trabajar, pero dentro de todo hay semejanzas, me parece. Claro. Y ya que mencionás San Luis, de paso también contamos, Gaby, de Estados Unidos, te viniste acá, te fuiste a River, después voy a ir a Pisa, y después a Sol de Maya en San Luis, y de hecho, bueno, estabas ahí cuando fuiste convocada para el Mundial. ¿Cómo ir a jugar, digamos, te fuiste básicamente del torneo de AFA, fuiste a otra provincia, cambiaste, imagino, tu realidad en un 100%, ¿cómo ir a jugar allá? Porque estabas en un equipo masculino, ¿no? Sí. Recién en, eso fue creo que a fines de, mediados de 2018, y fue un poco por, no sé, por contactos que me hicieron en el gimnasio donde yo entrenaba, pero si no, fue un desafío ese cambio, digamos, más porque yo sentí que cuando, cuando me fui de Buenos Aires, estaba en un buen momento, en La Guay habíamos jugado a la Libertadores, tuve una buena actuación, nos fuimos, y me encuentro con que el torneo, hay un torneo femenino, pero es muchísimo más amateur que el torneo de AFA, y más viniendo de La Guay. Así que, también entrenaba en horarios horribles, entrenaba como a las 9 de la noche, algunos equipos, y yo no podía por el tema de trabajo y otras cosas, y llegó un tiempo para encontrar un lugar donde yo podría tener continuidad y entrenamiento, en realidad hacía mucho entrenamiento con, bueno, empecé con un profe de arqueros, después, en 2018, fue por un contacto que terminé conociendo a dos que son muy buenos, Pablo Lazarte de Estudiantes, y después con Gastón, que tiene una escuelita de arqueros en San Luis, y que él también me llevó a Sol de Mayo. Claro. En Estudiantes, cuando yo estaba entrenando con ese profe, el DT del equipo no quería saber nada con tenerme cerca de los entrenamientos, nosotros teníamos que entrenar después de que ellos terminaran de entrenar, pero no me permitía ni sumarme, ni siquiera con los más jovencitos. Después, cuando me fui para Sol de Mayo, ¿entrenabas? Digamos, entrenabas, no podías ser parte de la liga, de la competencia, por los puntos, básicamente. No, cuando llegué a, cuando fui a Sol de Mayo, ahí sí, el DT dijo que quería que yo fuese su arquera, pero la liga no quiso, o sea, me ficharon todo, tenían mi pase, o sea, en Sol de Mayo, pero después... O sea, ibas a inaugurar el fútbol mixto en San Luis, básicamente. Sí, pero no, la liga no quiso, no quiso, y nada, pero entrenaba con los chicos, entrenaba con el profe de arqueros, y después cuando hacían fútbol por ahí, entre ellos, me metí a la cancha, pero sí, fue como un periodo medio entrecortado, digamos, de mi carrera, pero creo que también me sirvió para madurar en otras cosas, para conocer otra realidad. Bueno, igual así todo, fuiste convocada al Mundial, o sea, claramente las cosas las estabas haciendo bien, y la preparación corre por cuenta tuya, imagino. Sí, todo por mi cuenta, y lo bueno que tenía, o sea, Gastón, por ejemplo, lo hacía de onda, así, a mí no me cobraba nada, me, me, tomaba días, sus tardes libres, y me entrenaba así de onda en Sol de Mayo, no, o sea, gente también muy generosa que dio su tiempo, pero sí, era que yo le mandaba mensajes, después organizábamos, después empezamos a armar como un grupo de, con un par de otros arqueros que entrenábamos todos juntos, pero sí, en un principio fue por, por mi propia cuenta, digamos, que empezamos a hacer de todo, pero. Y para, con el tema de venir para Buenos Aires, a los entrenamientos de AFA, ¿cómo te arreglabas con eso? Era durísimo, más cuando teníamos varias semanas así seguidas de entrenamiento, porque salía el lunes a la noche, en micro, llegaba el martes a la mañana a retiro, hasta que llegaban todas también del interior, y después entrenábamos martes, miércoles, jueves, después del entrenamiento del jueves a la tarde, me subía de vuelta al micro, llegaba a San Luis el viernes a la mañana, y ahí ya quedaba media rota hasta el domingo, más o menos. Uy, claro. Claro, y no, digamos, así todo, estuvo todo bien, siempre pudiste asistir y todo. Sí, nunca falté. Después, por suerte, a veces cuando volvíamos de los viajes con la selección, me sacaban ese pasaje en avión para volver para San Luis, porque yo me acuerdo cuando volvimos de Australia, justamente fue un viaje larguísimo, creo que tardamos como 48 horas de volver, y yo les decía, por favor, mándenme en avión a San Luis, porque no puedo viajar 12 horas, 12 horas más. Necesito dormir, necesito descansar. Y hablando de entrenamiento, ya para ir como llegando a la última parte de la entrevista, previo a un pequeño jueguito que hago a veces, hubo otra, o sea, digamos, hubo todo un año de la selección frenada, básicamente, que no tuvo partidos, hubo amistosos que se cancelaron, situaciones realmente muy malas, también en comparación con otros países de Latinoamérica, que sí han tenido sus amistosos, o sí han podido entrenarse. ¿Cómo ves esto de la selección? ¿Cómo imaginas la vuelta ante esta situación y la falta de entrenamiento? Es duro, ¿no? Porque todo el contexto que hay en este momento a nivel global, igual la Argentina no es la única selección que no ha jugado dos partidos, Australia tampoco, desde el principio de año, digamos, jugaron la clasificación a los olímpicos y después no jugaron más nada, no se juntaron en ningún otro momento. No, yo creo que lo positivo es que la mayoría de la selección está jugando, está teniendo minutos en sus clubes, algunas que están jugando en niveles bastantes altos, así que en ese sentido competencia hay. Claro. Y después sería cuestión por ahí de seguir en contacto con todas, que haya diálogo entre el profe de la selección con los profes de los clubes para saber más o menos cómo andan a nivel físico. Y nada, yo creo que en este momento la prioridad es el bienestar de las jugadoras. Yo por ahí también pienso, si me llegaba una situación y tenía que viajar afuera y volver, yo tendría que estar dos semanas en cuarentena acá, antes de volver a jugar. O sea, es como pensando también en cada jugadora y su situación, es el tema de viajar de forma internacional ahora es difícil en muchos lados. No sé cómo es el tema para las que están en España, por ejemplo, vi que unas cuantas volvieron para las fiestas a Argentina, pero sé que en Australia está muy complicado el tema para volver, más si no sos australiana o si no sos residente permanente. Así que es como... Claro, depende mucho y te corta todo. Hacer 15 días de cuarentena te corta toda la rutina al medio. Y sobre esta última convocatoria, ¿te sorprendió no estar en la lista o era algo que te imaginabas? No, yo porque este año casi no tuve competencia, estuvimos, nosotros también estuvimos en Victoria, tuvimos una de las cuarentenas más largas también, estilo cuarentena, fue más aislamiento social, pero se cortó, no hubo torneo este año y también por este tema de los viajes, no sé si me sorprendió o no. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lo bueno es que estoy contenta ahora en el club donde estoy y siento que voy a poder crecer bastante. El torneo está bueno también porque es muy competitivo, tenés... Todos los partidos son duros así que como arquera me viene bien porque son pruebas, te pone a prueba todos los fines de semana. Así que en ese sentido tengo fe de que voy a poder crecer como arquera y nada, tener esa posibilidad de volver también. Así que... Claro, y sí, el nivel se modifica, obviamente va a ser distinta la experiencia y recién cuando te escuchaba decirlo de esto de la selección australiana no entrenaba, están más tranquilas ellas, ¿viste? Son sede en 2023, ya está. Tienen una selección de cracks, o sea, hay varias de la selección que juegan en esta liga, el fin de que jugamos con Brisbane, bueno, nosotros tenemos en nuestro plantel tenemos la máxima goleadora de la selección australiana, Lisa Devana, que es una crack, pero terrible, terrible crack jugando. Después con Brisbane había como cuatro de la selección australiana que eran todas titulares. Claro. Y sí, están en otro nivel, vos ves la tranquilidad que tienen cuando juegan, el estado físico, hay mucha diferencia en ese sentido, yo creo que acá lo que sí se nota en comparación con Argentina es el estado físico de todas las jugadoras, no sé si es porque están más preparadas o porque tienen ya más años jugando a ese nivel, pero sí físicamente lo que corren en todos los partidos es una locura. Y ya la última, ¿te imaginás ahí en Australia por varios años más? Y creo que por lo menos hasta el mundial que viene, porque la verdad que por ahora estamos contentos acá, estamos ya acomodándonos, además de jugar estoy también trabajando en una universidad, dando clases, trabajando en un par de proyectos en relación con el fútbol y la inclusión, así que nada, estamos bien y en el club más que bien, así que... Tampoco es la cantidad de cosas que haces, o sea, jugás para dos equipos, entrenás, aparte, nada, estudiás, das clases, no, terrible. Te aplaudo. Bueno, Gaby, esto, gracias. Ya hablamos de vuelta y vemos si todavía está con esta sonrisa. Vamos preparando el otro libro también, no, no, tiempo completo. Bueno, ya que tu tiempo no escasea, te agradezco muchísimo que hayas podido darnos este tiempo para la entrevista y, como te decía, yo suelo hacer un pequeño jueguito, algo muy sencillo, pero la idea es esto, como tirar algunos apellidos, nombres, y que la gente del otro lado se vaya familiarizando. Y el juego, como siempre digo, no hay ganadoras ni perdedoras, sino que es más bien, ese es el objetivo final. Te tengo que preguntar, ¿quién es la jugadora de la selección más? Por ejemplo, no sé, la más adicta al celular. Uy, esa pregunta, son todas... Te digo la selección para no decirte, Mel, de allá, viste, porque, nada, como hay también una gran falta de contenido y no podemos ver los partidos como, hacés zapping y ves tanto del masculino, no conocemos a tantas jugadoras de Australia, si no, te preguntaría ya claramente. La más adicta del celular, por ejemplo, ¿es la primera? Esa es la primera. Había otra, pero la saqué porque era la más cabulera, y se ve que no tiene tantas cábalas, ¿viste? Ah, no, yo sí sé quién es la más cabulera, esa sí, más básica de esta. No, porque son todas adictas, no hay ninguna, por ahí, no sé, las más jóvenes creo que son las más terribles, no voy a decir a Dali, pero no sé si ella es la peor. Claro. Y después, ¿la más jodona? No, Mili Menéndez. Mira, caso no sea estaba unida, creo que sí, acá conectada. Bien, bueno, después, ¿la que más se enoja dentro de la cancha? Agus Barroso. Siempre responde la misma. No me mate, Agus. La defensora, Agus Barroso. Bien, después, ¿la que más arenga? Esa de Dali, vamos para adelante. Una pregunta, Aldi, por ahí, Cometi, es una de las arengas, pues Sole Jaimes también, así de levantar el grupo. Y para adelante. Sí. Bien, después, ¿la que mejor se va a los mates? Ah, bueno, cuando estaba Lauri, yo diría Lauri Oliveros, si no, Larro, Larroquette, para mí, se van muy buenos mates. Salieron, salieron ambas, ambas muy mencionadas. Y acá, comprometés alguna, la que peor. ¿Se va a mate? Sí. Bani Correa, por el nunca se va. Lo bueno es que ella lo dice, lo admite todo el tiempo. Bien, después, esa que te siguen todas, pero en todas las luchas, ¿sabés que hay algo rosquero y esa persona va y te va a seguir? Ah, eh, Lugana Muñoz, seguro, sí. Sí. Ah, yo también era la arenguera, pero no la pensé. Pero sí, la que te va a seguir en todas las peleas, sí, sin duda. Lugana. Qué bien, qué bien tener esa compañera. Y ahora sí, la última, esa jugadora de selección, que crees que el día de mañana la va a romper en el fútbol, digo internacional, pero bueno, quizás ya está afuera. No sé, son muchas las que podría llegar a ser. Bueno, Dali sería la opción obvia, porque está en la del Juventus, pero voy a ir con el arco, voy a decir Solana Pereira, como compañera del arco. Qué bien, sí. Le ves un gran futuro, y seguramente así sea. Bueno, no era nada grave, obviamente era para esto, para ir tirando algunos nombres, ir mencionando a una de tus compañeras, y de vuelta, como te dije Gaby, sé que tu tiempo no es abundante, así que gracias por estos 45 minutos de charla, más o menos. Y nada, por compartir un poco tu día a día, y cómo es la experiencia de estar en un país totalmente, diferente en cuanto al fútbol femenino. No, gracias a vos, hago siempre un placer cuando podemos charlar un rato, y también gracias a los que se sumaron para escuchar un rato. Fue lindo también ver los saludos de todos, así que un abrazo grande, y que sigan bien por allá. Así que que arranquen bien este 2021. Esperemos, esperemos que sí, y sí, tal cual, se sumaron un montón de personas, así que gracias, gracias a todas y todos quienes están del otro, de otro lado, gracias Gaby, y bueno, nos vemos seguramente la próxima semana con otra entrevista más, con las protagonistas del fútbol femenino. Adiós Gaby. Uy, se me rompió todo. Nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!